Y este hermoso tapiz volador que es hoy 300 millones nos lleva desde Gijona, la cuna del Turrón, a un lugar paradisíaco. ¿Quién pudiera estar ahora con Paquito Cordero en la playa de Luquillos en Puerto Rico? ¡Adelante Paquito Cordero! ¡Felicidades España! ¡Felicidades América! Nos encontramos en la playa de Luquillos celebrando una fiesta típica puertorriqueña con nuestro tradicional lechoncito asado. La tuna de Calley, el grupo juvenil menudo, Marichu Cañizares, mis Puerto Rico. Y ahora la tuna de Calley con un saludo navideño. ¡Arriba muchachos! La puerquita de Mereja se dio siete lechoncitos, se lleva a su caroncito, se peña a su peronea, vio la vieja mantera, y así está el alumbramiento, le hizo pa' su regimiento, vamos a estar en las orejas. ¡Dale más fuerte ese lechon! ¡Dale más fuerte ese lechon! ¡Dale más fuerte ese lechon! ¡Que da grande choré! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Que da grande choré! ¡Que da grande choré! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! La marina y la aviación, la previa es la experiencia, la cantidad de referencia De aquí y de Japón, de aquí super orejón, de aquí super sensitivo Todo el pueblo fue testigo, ya que es famoso lechón ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Qué grande y orejón! ¡Qué grande y orejón! ¡Dale más fuerte ese lechón! ¡Qué grande y orejón! ¡Qué grande y orejón! Pero un momento Paquito Cordero, un momento porque quiero recordarte y tú lo sabes muy bien porque has estado muchas veces en España que aquí también tenemos una gran tradición de cochinillo en Segovia, en Arevalo, en muchos lugares de España es típico el cochinillo y respecto a la tuna, ¿qué te puedo decir? Pues que Alejandro Pérez Lujín en la Casa de la Troya ya decía que los estudiantes sabían tanto cantar y tañer, quizá más que estudiar todavía.